Dice, estudios de las tres funciones tienen máximo mínimo, punto de inflexión en el punto A. Illos, vamos a ver, definición. Una función tiene un máximo mínimo en X igual a cero, si y solo si la derivada en ese punto, no, en X igual a cero, no, en X sub cero, si la derivada en X sub cero es cero. ¿Vale? Y tiene un punto de inflexión. Como cuando dice lo de Furo, ha habido un punto de inflexión en el partido. No es algo como punto de inflexión. Tú has derivado el partido, tú has hecho la segunda derivada del partido, te vas a decir, no, entonces. Sabes, debería, pero no. Entonces, cuando la segunda derivada, ha habido un punto de inflexión. Bueno, pero es posible. Para una tercera gráfica, para una hoja de cálculo, me... Ah, me sale ahora. No, me hacen miedo. El software y eso, me sale software. El OpenOffice. El Office si te lo compras, depende, directo dentro del motocuestro dinero. No, pero no, pero entonces no lo pongo. El OpenOffice es gratis. Si me sale gratis, no lo pongo en un logo. Vamos a ver. Hacen la primera derivada. La derivada de esto es cero y la de esto es... Sí. Y la segunda derivada es bajar dos. Y entonces tú tienes que hacer la primera derivada. Yo lo escribo así, ¿vale? En cero. En cero, digo en cero, ¿en qué punto me dices? En uno. Vale, cero. Pues entonces es un máximo mínimo. Ahora, la segunda derivada... También cero. A ver. Cuando las dos son cero, tiene un problema, ¿vale? Porque cuando la segunda es un punto de inflexión... Sí. Es máximo mínimo... No. O sea, si es un punto de inflexión, no es máximo mínimo. Imposible, según la definición. No, no. Es que en punto... Una meseta es así. Y entonces aquí... Lo normal es que haga así. Pero no es así. Claro. Entonces hay un punto de inflexión porque cambia así, pero no en máximo ni mínimo. Entonces este ejercicio es así. Otro. F de uno sustituye la derivada. ¿Cómo? F de uno sustituye la derivada. ¿Cómo F de uno sustituye la derivada? F de uno sustituye la derivada. No, no. Yo he sustituido el uno en la derivada. Y me ha dado cero. Me he hecho por uno. Vale. Me he hecho por uno. No te entiendo. Me da cero. Puede ser un máximo mínimo. Pero si la segunda derivada es cero, ya no. Es máximo mínimo. Si no es cero, sí. Pero si es cero, tienes que tener en cuenta que es un punto de inflexión. Por eso te han puesto cero. Ana, te voy a hacer una gana y voy a ir. Dame la guía. 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 Muy bien. Muy bien. Hay que tener en cuenta que es una guía. Es verdad. Es verdad. Es verdad. No, no, no. Vale los dos. Pero ¿qué buscas Ana? Gracias.